Hola gente, ¿cómo va eso? ¿Todo bien? Bueno, che, espero que sí. Hoy vamos a hacer un video un poco diferente. Me estuvieron pidiendo que muestre un poco cómo es el trabajo acá en el estudio y además me parece que les puede llegar a ser interesante ver cómo fui armando la línea de un trabajo de sesión que me salió, en donde grabé tres líneas de guitarra acústica, dos de guitarra eléctrica y una de las dos de guitarra eléctrica está en bastante consonancia con los videos que venimos haciendo de Kiko y de Paul Jackson Jr. sobre todo. Así que también tenía ganas de mostrarles un poco de eso y que me digan qué les parece. Déjenme en los comentarios si quieren seguir viendo este tipo de videos y a medida que van saliendo los trabajos, que por suerte están empezando a salir bastante, yo les voy mostrando cómo vamos logrando los sonidos y las líneas acá en el estudio. Bueno, vamos a arrancar. Este tema me lo pidió Hernán Marchesi de 8 Records, que es un genio, es un gran ingeniero de sonido, tiene un canal de YouTube muy copado también, un gran baterista tremendo y un capo de la vida total. Me llamó, me dice que necesita sobre todo guitarras acústicas, una de cada lado, una intro y me dijo una guitarra eléctrica muteadita y una guitarra eléctrica haciendo arpegios en los principios del compás. Él me dio esas premisas y a partir de ahí me dijo hace lo que vos quieras, lo que te salga. Es una preproducción, no está mezclada o nada, hay muchos instrumentos MIDI que se van a reemplazar y no está mezclada para nada, pero bueno, suena bastante bien. Bueno, vamos a escuchar un poco lo que me mandó. Acá es la intro. Acá tengo que hacer un motivo para llenar. Ahora lo vamos a escuchar. Un motivo de intro, ¿no? De instrucción. Yo lo primero que hago es escucharlo varias veces, mientras voy con la guitarra acústica generalmente, lo voy escuchando, voy sacando los acordes y me voy imaginando. Por ejemplo acá que empieza a cantar. Ahí me sale esa enseguida, la escucho. De tanto sacar los temas de Kiko y de Paul Jackson Jr., ya cuando arranca un tema yo me imagino eso enseguida. Bueno, esta es la segunda estrofa. Vamos al estribillo. El primer estribillo medio tranqui, un segundo estribillo más fuerte. Estaban los vientos. Acá hace una modulación que está muy buena. Lo bueno de que me mande así todas las pistas por separado es que si quiero, no sé, para sacar la modulación esa, tengo ganas de, por ejemplo, de escuchar solo los pads para entender bien las notas. Escucho solo eso, por ejemplo. No sé si elegiría eso. El piano. Quiero sacar solo la modulación, entonces agarro los pads, el piano. Y está muy fácil para sacar. Está buenísimo como me lo mandó. Bueno, y después hace esa modulación y sigue haciendo estribillos hasta el final. Va a ser una banda de ganar. Al final se pone más movido. Y se repite mucho el estribillo con algunas modulaciones en el medio, pero siempre vuelve al mismo estribillo. Y el final está muy bueno. Bueno, vamos a ver qué le estuve haciendo. Acá están todas las guitarras que grabé. Él me pidió que haga hincapié en las acústicas, así que arranqué por ahí. Y la verdad es que estuve más tiempo microfoneando la acústica y buscando de qué lugar va a sonar mejor. Las grabé con este micrófono, que es un AKG 535 y me encantó cómo suenan. Es un micrófono que lo encontré muy barato. También no me lo quería comprar, pero una persona lo publicó muy, muy barato y justo tenía unos mangos y se lo llevé. Para que se den una idea, la plata, yo lo pagué 10 mil pesos argentinos, que hoy en día son tipo, no sé, 80 dólares. Lo compré el año pasado, que estaba un poco mejor el tema de la economía, pero igual, fue un regalo. Y lo que hice fue, miren, voy a agarrar la guitarra. El mejor resultado lo logré apuntando en diagonal, así, al culo de la guitarra. No sé si es un... Algo así, a ver si ahí se ve. Algo así, más o menos a 30 centímetros, 40 centímetros de la guitarra. Y estoy contento con el audio que logré para acústicas. Y sobre todo esta, que es una guitarra a medio pelo, no es súper pro, es una copia de una Martin. Suena lindo, pero para grabar esto un tema. Bueno, miren la intro, como la encaré haciendo un arpegio con una guitarra. Bueno, empieza muy tranqui, entonces vamos de menos a más. En la intro le hice un motivo que es con todo el arpegio de Do, que quedó bastante bueno y es muy fácil, miren, se los paso. Do, Re, Mi. Ahí repito el mismo motivo. Do, Re, Mi. Sol. Do, Re, Mi. Y ahora en vez de ir de una al Sol, hago Fa, Fa sostenido, Sol. Está bueno. Y toda la guitarra se la pasa haciendo arpegios. Es un Do, un Re, Fa, Do. Acá el secreto de este tema, más que en la armonía, estaba en el ritmo, en cómo encarar el tema del ritmo. Que ahora en el estribillo van a ver con la acústica metido más rítmicas. Y con la eléctrica, fíjense, acá arranca la eléctrica. Quedó bueno. Miren, escuchen eso con todo. Con toda la banda. Todas estas guitarras que están escuchando no tienen absolutamente nada. No tienen ni compresor, ni reverb. Fíjense, están... Las eléctricas tienen el amplificador virtual, porque las grabé directo a línea, y las acústicas no tienen nada. Fíjense, la cadena de efecto está vacía. Y en las eléctricas lo único que hice es un corte de graves. Y bueno, después el amplificador, que ahora lo vamos a ver bien. Las acústicas están así, como entraron a la placa del sonido, y estoy bastante contento con el audio que lo hago. Al principio hay mucho arpegio, son tranquilos. En el estribillo se van... A mi derecha se ve más arpegio, más colchón. A mi izquierda hace más ritmo. Fíjense, esa parte con toda la banda y con la guitarra eléctrica, que va muy buena. El estribillo es donde más me divertí. Ahora van a ver por qué. A ver, la voy a subir un poco. A ver, la voy a subir un poco. Y miren, ahora solo las guitarras en el estribillo. A ver, ahí está. Quedó bueno. Miren, el tema está en do mayor, pero el estribillo arranca en re menor. Entonces como la séptima es un re menor siete, y como la séptima es el do, y el do es la raíz del tema, es una nota muy importante en la canción, yo la arranco apuntando a esa séptima. Escuchen cómo suena. Justo cuando va al sol hago re mi re, que es la quinta de sol, ¿no? Mi menor. Hay cambio, porque si toco el do estaría tocando la sexta menor. Queda medio raro. Pero entonces me voy a la quinta, que es si. ¿No? Acá en el cuarto traste, en la tercera cuerda. Pero fíjense que hago el mismo motivo que en el re. Mi. Y termino en séptima y tercera menor de la. Fíjense, queda ya la cejilla armada. Perdón, fíjense, queda la cejilla armada. Ahí hago un la menor también, quinta y primera. Ahí hace un fa, modula fa menor. Entonces hago la tercera menor de fa. Y cuando va al do, fíjense, fa y tercera menor de fa están acá. Y tercera y quinta de do están un semitono abajo, en la misma forma. Entonces aproveché eso. Siempre es muy importante aprovechar los motivos y tratar de que a medida que van cambiando las notas, quedarse en el mismo lugar. Pasan cosas muy interesantes. Básicamente yo lo que hice es el mismo motivo, pero a medida que iban cambiando las notas, lo iba acomodando a esas notas. Y fíjense que el motivo también tiene como una especie de pregunta y respuesta. Para mí esta es la pregunta. Y la respuesta es esta. Otra vez pregunta. Otra vez respuesta. Es como que resuelve ahí, por eso es la respuesta. Escuchenlo con toda la banda. Música Música ¡Gracias! Bueno, después hace otra vez el estribillo y en el final que hace un... Es muy importante fijarse cuando usan amplificadores virtuales, chequear todos los caps que tienen. Yo usé un Fender, fíjense cómo suena. Y usé esta caja que es muy importante. Venía con esta caja y a mí me gustó mucho más como sonaba con esta. Bueno, básicamente lo que hay que hacer es buscar mucho el sonido. O sea, es importante buscar el sonido más por las cajas, por los amplis e incluso por los micrófonos que después toqueteando la ecualización. Eso ya cambia muy poco el sonido. Pero bueno, che, espero que les haya gustado. Avísenme en los comentarios si quieren que siga haciendo este tipo de videos. Se vienen unos análisis de un tema de Maná, otro de Luismi y uno de Yamiro Cuay. Así que estén atentos en la semana que se viene alguno de esos tres. Y si les gustó el video, ya saben, un like. Suscríbanse si todavía no están suscriptos. Y nos vemos prontito. Gente, un abrazo grande.